Un resultado positivo, la gente ha acudido para tener su documentación en regla, pues esta es una gestión de la alcaldía a través del alcalde Miguel Ploa Murillo y el departamento de pesca y quienes estamos al frente como comisión de pesca. Hemos tenido una acogida muy favorable, la gente se ha acercado tanto a Salango, Machalilla y los pueblos aledaños, en el cual pues vamos a tener que hacer una gestión solicitando, porque se quedan todavía compañeros que no estuvieron presentes, pero el día lunes van a seguir en Machalilla y luego pasan a Puerto Cayo. Luego tendríamos que hacer la gestión solicitando la capitanía del puerto de Manta para que ellos vengan de nuevo al cantón Puerto López. Bueno, que acudan a las instalaciones del retén de Puerto López, en el cual pues se están dando las facilidades a través de las personas que están al frente, como el jefe del retén, que va a seguir llevando los documentos hacia la ciudad de Manta y así pues los compañeros pescadores puedan trabajar tranquilos con la documentación en regla. A la ciudadanía lo que hacemos es dar a conocer que es un trabajo en coordinación entre la Marina y el GAP municipal a través del Departamento de Pesca. Y que esta es la oportunidad que todos los compañeros que ejercen la actividad pesca pues tenga su documentación al día.